Y como ven pues la canción, les gustó lo que hicimos, tuvimos algunos errores, ¿no? La de Baltazar, o salió bien. La otra, la del Águemajero, ¿está bien todas? ¿Y el indio quiere llorar? ¿Está bien? Necesito que le echen más ganas, que se vean las ganas que tienen de ensayar. Todos parejito, porque ya se están cocinando las pelicidas. Tenemos las primeras contrataciones y tenemos que estar todos al tiro. ¿Cómo ves, Saipo? Good. ¿Good? Good. Pues necesito que te sueltes allí en los tambores, que suene bonito la tarola. ¿Y tú, Eric? ¿Más adornos? ¿Más adornos allí en la tuba? ¿O qué? Sí. ¿Está bien? Entonces, ¿están puestos? Sí. ¿Ya no hay fallas? No. ¿Todo bien? Bueno. No, pues está bien.